El Nuestra.online. Plataforma Moodle de la unidad educativa privada Nuestra Señora del Camino. El órgano sensorial que te permite percibir en este momento la imagen que está siendo proyectada en la pantalla es el ojo y lo realiza mediante la visión que es la capacidad de ver, de percibir los objetos de nuestro entorno mediante receptores de luz que se encuentran en el interior de los ojos y que son los responsables de transformar el estímulo luminoso en un impulso nervioso. El ojo o glóbulo ocular es el órgano que se encarga de captar señales luminosas mediante células fotosensibles y también transforman los estímulos luminosos en impulsos eléctricos nerviosos al ser un fotorreceptor. Estructuralmente el ojo se encuentra o podemos dividirlo en dos grandes secciones. La primera de ellas sería la pared del globo ocular que lo envuelve totalmente y la segunda sería el interior del globo ocular que se encuentra dividida en dos cavidades, la anterior y la posterior. La pared del globo ocular tiene tres capas o tres túnicas. La primera sería la capa externa, la cual se encuentra compuesta por la esclerótica y la córnea. La capa media se encuentra compuesta por la coroides y el iris. Y la capa más interna está recubierta por la retina. El globo ocular se divide internamente en dos cavidades. Mediante el cristalino. La cavidad delante del cristalino se nombra anterior y la que está detrás del cristalino sería la cavidad posterior. Hay varias estructuras que cumplen y funciones muy importantes dentro de nuestro globo ocular. Por ejemplo, la esclerótica es toda la zona blanca de nuestro ojo que le da estructura y sirve de protección a nuestro globo. El cristalino se encarga de adecuarse para darnos a nosotros, ayudarnos a nosotros a un enfoque según la imagen o el estímulo esté más lejos o más cerca. También tenemos la pupila o el iris. En el iris se encuentra la pupila que tiene la capacidad de contraerse y dilatarse para permitir mayor o menor paso de luz según lo que estamos observando. Ahora bien, en la cavidad posterior, ella se encuentra llena del humor vitreo, que es un líquido acuoso transparente que le da la estructura y forma redondeada al globo. Mientras que la cavidad anterior se encuentra recubierta por el humor acuoso, que ayuda a nivelar la presión del globo ocular. Vamos a estudiar también el mecanismo de la visión. Al ser un fotorreceptor, lo primero que necesita es un estímulo luminoso, que en este caso sería la luz del ambiente. Esa luz es captada por un receptor que vendrían a ser los cones y los bastones que se encuentran ubicados en la retina y que reaccionan a la luz. Una vez ellos llevan la información al nervio óptico, atravesando el fiasma hasta el trapto óptico, se conduce entonces el impulso nervioso y la imagen se refleja a la inversa hacia el fondo del ojo. Finalmente, se obtiene una respuesta, ya que se lleva la información al tálamo y a la corteza cerebral para transformarse en una sensación visual muy acorde a lo que realmente venimos observando. Lo que vimos y lo que nuestro cerebro procesa. Les dejo por acá las referencias bibliográficas de los libros con los cuales hemos estado trabajando este contenido para que complementen en caso de ser necesario. El Nuestra.online El Nuestra.online